Yo bro, estamos aquí saliendo de EM The Studio, Cobra, Mestre, Juno, se acaban de ir los muchachos, Ramón, recuerden el video de la leche, no se demora mucho, ya casi viene por ahí, Dinero y Cultura viene por ahí bajando con el video de la leche, rompiendo pa' toda la esquina. Mira, vamos a darle leche, ella quiere leche, vamos a darle leche, oye, date un trago de patrón en la discoteca, date media vuelta y ponte me freca, que yo sé que te gusta, tú no eres una santa mami, eres media puta, entonces, diablo, tú estás buena y sé que no andas sola, maestra, ponte loco y rompe la consola, llévala pa'l baño y brinda de un tequila, dile si estás sola, ya no se lo puede enseñar más. Date un trago, 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 date un trago de patrón en la discoteca, date media vuelta y ponte me freca, yo sé que te gusta, tú no eres una santa, eres media puta, entonces, diablo, tú estás buena. ¡Suscríbete al canal!